En Estudio Televidente Diable, ¿cómo habla Televisión Digital? Efectivamente, se encuentra conmigo en estos momentos el ingeniero Eduardo Facucé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, con quien vamos a dialogar en primera instancia sobre este tema del transporte. Don Eduardo, prácticamente la ciudadanía está en una histeria colectiva, la gente estaba rotando las gasolineras, las terminales de autobuses están paradas completamente. Hay un caos completo y parece que el transporte pesado y lo que es, con quienes están negociando, no llegan. A ver una luz en el camino. Buen día, Zuli, un gusto saludarte. Mira, realmente lo que vemos es confusión, porque por un lado se nos informó de que ayer habían llegado a un acuerdo los transportistas, pero por el otro lado estamos viendo que continúan las tomas y el gobierno ya veo yo que están movilizando a la policía para hacer desalojos. Entonces, yo creo que necesitamos hacer un llamado a la reflexión, que las partes busquen el diálogo, que se entiendan, porque esta situación realmente no abona a lo que tanto necesita el país, que es tranquilidad y calma. Hay un entorno bien difícil a nivel internacional. La guerra en Ucrania ha traído presiones grandes, inflacionarias, especialmente los combustibles, que nosotros entendemos ha afectado a los transportistas, pero no creemos que la manera de expresarlos es paralizando la economía. No le trae ningún bienestar a nadie esto. Entonces, más bien es de sentarnos, buscar avenidas de comunicación, de diálogo, de entendimiento. Hay que tener empatía. Hay que buscar de qué manera podemos ponernos de acuerdo para poder llevar adelante la economía, seguir con el desarrollo económico que tanto necesita nuestro país. Usted menciona el desarrollo económico. Sin embargo, en estos primeros días de gobierno que han tenido, hemos visto una alza en lo que son las protestas. Todos los sectores se han volcado y las pérdidas económicas solamente van incrementándose. Sí, y esto, te repito, mucho de esto es derivado de las presiones inflacionarias que estamos recibiendo por el entorno internacional que vivimos. Entonces, sí es importante comprender que muchas de estas presiones vienen de afuera y no son causadas internamente en el país. Entonces, bajo este escenario, realmente nos toca redoblar esfuerzos en buscar entendimientos, en buscar el diálogo y tratar de salir todos adelante con esta situación tan compleja que tiene Honduras. Ahora, don Eduardo, en temas de ciudad, en estos momentos se está haciendo lo que es la recolección de firmas para poder finalizar lo que es el contrato con siglo XXI. Pero esto conllevaría que se instale un peaje. ¿Cuál es la opinión de ustedes referente a esto? Nosotros sentimos que una cosa no es exclusiva de la otra, Zuli. Es más, nosotros sentimos que la ciudad necesita de mucha más inversión. Entonces, creemos que lo correcto sería mantener siglo XXI, que es algo que pagan los ciudadanos que viven dentro de San Pedro Sula y también que se instale el peaje para aquellos que viven fuera de la ciudad. O sea, son distintos contribuyentes. Pero al final todos estamos utilizando la infraestructura de la ciudad. Entonces, todas las aportaciones que se puedan conseguir para modernizar y seguir invirtiendo en la ciudad deben de hacerse. Ahora, don Eduardo, ¿cómo exigirle a una población que continúe con el pago de un siglo XXI y también sumarle un peaje, que es lo que usted menciona, que sean ambos cuando tenemos una economía tan fracturada? Sí. Mira, por eso te explico que son poblaciones distintas. Las personas que están pagando el siglo XXI son personas que viven dentro de San Pedro Sula. Las personas generalmente que pagan el peaje son personas que viven fuera del casco y entran a trabajar y después salen y pagan sus tributos en otras alcaldías. Pero ellos hacen uso de la infraestructura y es correcto que se cobre y que ellos aporten también a la modernización de nuestra ciudad. Y voy a finalizar, ya el alcalde de San Pedrano mencionó que no se va a sentar con el siglo XXI a hacer un diálogo porque ya quería él anteriormente sentarse y ver si llegaban a un acuerdo. Y como ellos se negaron, ¿qué podría conllevar al país, entonces, si se cancela lo que es el siglo XXI con una demanda? Mira, yo creo que siempre debemos de recorrer al diálogo. Nunca debemos de decir ya no voy a dialogar. Yo creo que siempre debe estar abierta la puerta para conversar, entendiendo, se entienden las partes, conversando. Realmente nuestro llamado a que se sienten a dialogar, a buscar esos caminos, a buscar acercamientos para tratar de entender cuáles son las prioridades más urgentes que necesita la ciudad y buscar los mecanismos que lleven a esos acuerdos. No se debe de agotar el diálogo en ningún momento. Así, bueno, muchísimas gracias. Gracias, el ingeniero Eduardo Facucé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, brindándonos importantes opiniones. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el toro mequíbar, retorno con ustedes al estudio.